Blanik por fin nos trae lo que todos estábamos esperando, la nueva Yogurt Frozen Fruit Maker. Ahora podrás agregar yogurt a tu fruta congelada y preparar los más deliciosos y saludables helados en muy pocos minutos. A continuación prepararemos un exquisito helado de frambuesa, plátano y yogurt de frutilla. Primero necesitamos cubos de yogurt de frutilla, plátanos y frambuesas, todo previamente congelado. Luego esperamos cinco minutos para que la fruta esté un poco más blanda. Finalmente introducimos todo de manera intercalada y disfrutamos de un delicioso helado hecho en casa. Con tu nueva Frozen Fruit también puedes moler hielo y cambiando la parte superior de la máquina podrás rallar y rebanar frutas y verduras. Blanik, innovación en la cocina. ¡Gracias!